Hola amigos de Entre Puntos. Amigos, en esta tarde nos trasladamos a las oficinas del coleccionista de arte Isaac Ruckman, sin dudas el coleccionista más importante que vive en la República Dominicana y quien también está dentro de los 200 coleccionistas más grandes del mundo. Con él y con Fernando Baez, otro importante coleccionista dominicano, conversaremos en esta tarde sobre la pasión del coleccionar. ¿Qué significa atesorar, guardar, exhibir por tantos años una colección de arte y qué pasaría después con todo este patrimonio tan importante? Queremos también conversar con ellos sobre qué tienen en común todos estos coleccionistas. Son muchos los temas que queremos conversar con ellos en esta tarde. En el caso de Isaac Ruckman, se inició en la pasión de coleccionar desde muy joven y en sus colecciones podemos encontrar desde arte taíno con innumerables piezas que guardan fascinantes historias hasta sellos, numismática, pinturas de los más destacados artistas de fama mundial, con decoraciones, en fin, distintas colecciones que cuentan historias del mundo. Todo habla de arte. Bueno, yo voy a hablar poco porque ellos son dos coleccionistas de la historia del arte. Amigos, para mí es un gran privilegio. Es un honor estar aquí con estos dos coleccionistas de arte, Isaac Ruckman, el mayor coleccionista de nuestra isla, y el señor Fernando Baez, guerrero, amigo de antaño, que también es un muy importante coleccionista del país. Conocer parte de la historia a través de sus colecciones es algo interesante, cautivante. Estar aquí con ellos, compartiendo y que nos cuenten estas historias que apesoran durante años. Para mí es lindo y por eso quise llevárselos a ustedes allá, hasta sus casas. Fernando Baez, el señor Isaac Ruckman, bienvenidos a Entre Puntos. Y para mí es muy importante que ustedes cuenten un poco cómo surgió este interés por el coleccionismo. Y qué sienten hoy, mirando en retrospectiva, todo lo que ha pasado estos años, esta historia y esta colección ya tan grande que no cabe. Bueno, la del señor Isaac Ruckman no solamente está aquí en su oficina, está aquí en su casa, está en el exterior. ¿Qué nos puede decir? Gracias por estas inmerecidas palabras. No merezco el tan alto que me ha subido. Yo siempre digo que lo que a uno le gusta encuentra tiempo para hacerlo. Si no te gusta puede ser lo mejor quizás, pero no lo vas a hacer. Pero quiero hacer una aclaración. En realidad el arte, lo que es el arte, se lo debemos a mi esposa. No es culpa mía. Betty me decía, lo que tú coleccionas está guardado en banco, está guardado en la boya de la compañía, lo tienes regado por toda la casa. Pero eso no lo disfruta nadie, vamos a comprar arte. Y efectivamente empezamos a comprar arte hace treinta y pico de años. ¿Qué tiempo ya usted tenía Isaac acumulando numismáticas, sellos, cuando doña Betty le hace esta sugerencia tan pertinente? Bueno, en realidad lo que empecé con monedas fue visitando un amigo, tenía unas monedas haitianas, a Tony Rodríguez. Y que había conseguido unas monedas haitianas, compré unas monedas de los 1800, de las primeras que se usaron aquí de la colonia de Santo Domingo. Y de ahí empecé, empecé con subasta, cometí muchos errores al principio, como todo el mundo, pero más o menos he aprendido, aunque realmente reconozco que nunca he aprendido. Porque lo veo desde el punto de vista, porque me gusta histórico, me gusta mucho la historia. Pero volviendo a lo de mi señora, pues ella dijo, hay que comprar arte, y empezamos a comprar arte. Y fue en una época en que las cosas se podían comprar, hoy son prácticamente incomprables, todo, hasta las artículos. Lo que he logrado acumular durante treinta, cuarenta años coleccionando hoy, primero no aparece, y segundo es mucho, mucho más costoso. Así que gracias a ella tenemos la parte bonita, que es el arte que adorna nuestra casa. Las mujeres siempre somos importantes, fíjense. Fíjense cómo Betty Ruthman fue quien le dijo, pero no sé cómo le dirá, si le dice, bueno viejo, pero vamos, vamos a exhibir esto por lo menos en las paredes. Nancy, mi amiga, también la esposa de Fernando, también es parte importante en lo que es el impulso que nosotros como esposos podemos dar a lo que son las intenciones, las iniciativas de estos dos coleccionistas en este caso. ¿Verdad Fernando? Bueno, el caso mío surgió algo parecido. Yo me casé diciembre 5 de 1985. La verdad que es interesante esta anécdota porque cuando me casé fueron con muebles prestados de mi mamá para ponerlo en mi casa. No se ha ido mal entonces. No me puedo quejar. Y un día sentado en mi casa, yo esa pared de vacía y yo pienso dentro de mí, entonces hay que buscar algo, algo que hacer para poner en esta pared. Pero ya con la experiencia de la numismática y de la filatelia, es lo que yo recomiendo a todo el mundo, que si está interesado en incursionar en alguna colección, primero que lea, que se documente, que fue lo que yo hice. Yo empecé a comprar el libro primero y la moneda después. Claro, como dijo Isaac, todo lo que me ha pasado por muchas experiencias no agradables en esto. Pero yo decidí primero, por la experiencia que tenía ya de 18 años coleccionista, comprar los libros. Y ahí empecé un día, un día me llevaron un Hilario Rodríguez, por ahí fue que empecé mi colección, un pastel. Quiero, ante todo, como dice mi colega Isaac, agradecerle a mi esposa el apoyo que me ha dado, porque sin ella no hubiera votado con todo y los cuadros para fuera de la casa. Sí. Y por ahí seguimos, fui leyendo, fui conociendo. El segundo cuadro que compré fue un Julio York. El tercero me recuerdo que fue un Jorge Severino, en base a lo que yo leía y lo que me gustaba. Porque yo le recomiendo a todo el mundo, lo más importante es, que cuando uno incursiona en el arte, que no vea el valor de una obra. Tiene que buscar una obra que le guste, porque usted va a compartir con esa obra para el resto de su vida. Es como la esposa de uno, usted tiene que buscar una mujer que le guste a uno. Que le guste a otro. Claro. Entonces, yo le aconsejo a todo el mundo que de iniciar una colección, que sea con las obras que le agraden a usted y a quien lo va a acompañar en la creación de ese hogar, oficina, vamos a poner al acompañante. Exacto. Fernando, a tú decir eso, me recuerdo de cosas que le ha pasado a uno en estos años de coleccionista. Yo he visto cosas increíbles que se podía haber comprado por nada. Y después, mira, me vendían un Frida Carlos, que era ella sentada en la silla de ruedas pintando a su doctor, que costaba 60 mil dólares, y cuesta 5 millones. Así es, me estaban vendiendo del tipo este que pinta la gente deformada, como que se llama, el inglés, bueno, el tríptico gigantesco de él, 100 mil dólares, y valen 20, 25 millones. 20 millones, sí. O sea, uno, ¿por qué? Sencillamente, porque yo no me interesaba vivir viendo eso. Entonces, yo, si me equivoco, bueno, por lo menos, por lo menos que yo soporte ver eso, pero no cosas totalmente deformadas y sin sentido, una mujer en una silla de ruedas, ¿no? ¿Para qué? Así, bueno, en algunas pegamos, pero siempre porque eran cosas más llevaderas. La experiencia es que aprenden. Claro, claro. Uno de comprar lo que le guste. Y tú sabes que uno va a museos, va a exposiciones, educa el ojo, y desarrolla su gusto, cada uno tiene un gusto distinto. Sí, eso es muy importante lo que dijo Isaac. Indudablemente, para uno incursionar en el arte, no tanto en las monedas, en los sellos y otro tipo de colecciones, hay que educar el gusto. Hay que visitar museos, hay que ir a exposiciones. Es lo mismo al principio, que Fernando dice, bueno, comprar lo que me guste, pero al principio quizás, como no tenemos el ojo educado, nos gusta algo que no necesariamente es lo que es bueno, artísticamente hablando. Entonces, ¿en qué momento quizás ustedes ya tienen un gusto educado? Porque ellos dicen que compran lo que les gustan, pero ya ellos ponen el ojo donde ponen... Perdón, ¿educado o equivocado? Porque lo que se ha metido por las nubes, lo compramos. ¿No entiendes? Claro, claro. ¿Educado o equivocado? Pero que uno pueda vivir, que no sea una cosa que uno la compre para tenerla guardada, aunque en realidad, a mí se me va la mano en todo. ¿El coleccionista pudiera ser un comprador compulsivo? Sí, lo es. ¿Lo es? ¿Todos? Todos. Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Sí, 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 sí. Después se está repitiendo algo todo. Sí, 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 sí. Lo quiere poseer todo. Entonces, ese cazador nunca se cansa de conseguir nuevas presas. Por suerte, ¿no? Por suerte, no. Ahora, yo particularmente, yo creo que al igual que Isaac, puedo decir que yo me siento realizado como coleccionista en el año 2007, creo que fue. Hice una exhibición sobre Clara Ledesma, que fue en el Centro Cultural APEC. Y de ahí en adelante, yo vi el interés de mucha gente de ver las obras del artista dominicano, que es lo que yo estoy especializado. Y ahí decidí cambiar. En vez de almacenar, mi meta es compartir. Eso es lo más importante. Y ahí iba a preguntar, ¿cuál es la diferencia entre un coleccionista y un acumulador? Yo creo que el coleccionista tiene que tener como meta exponer. No puede ser egoísta. Exacto. Claro, claro. Puede ser egoísta y compartir lo que tiene. Porque al fin y al cabo, es para eso. Claro, claro, claro. Eso está muy mal. Y yo también, a las palabras del señor Isaac, les quiero preguntar a ambos. ¿En qué momento un coleccionista empieza a vender? Hay dos clases de ventas. Venta porque ya una pieza quizás no le interesa o no va con la colección. Y venta porque ya quiere comenzar a desprenderse de lo que ha coleccionado. Háblenme de esto. Mira, no sé si tenemos bastante tiempo, pero en el caso nuestro, por ejemplo, la primera compra que hicimos fue un amigo, Georgina, que vino con un catálogo de una subasta en New York y me la enseñó la subasta y le dijo, cómprame. Y le señalé, creo que ocho obras, nada importante, de las cuales me compró seis y de las cuales no tengo ninguna hoy. Porque esas fueron, no era nada importante. ¿Fue un antojo? No, no fue un antojo, fue la ignorancia, fue algo más o menos bonito. Uno no se atrevía a gastar más de dos o tres mil dólares a lo mejor. Entonces, y eso fue hace 30 años. Sin embargo, era una época increíblemente buena para haber comprado buenas piezas y súper baratas. Pero lleva años, primero que uno tome el valor, segundo que tengan los recursos para hacerlo, porque no siempre ha sido lo mismo. Y eso es importante. Entonces, se vende cuando tú sales de cosas que ya no son importantes o tu colección crece a un nivel tal o acumulaste. En el caso de las monedas, Fernando y yo lo hemos sufrido mucho, porque como somos perfeccionistas, aunque tengamos una moneda, parece que uno a un grado mejor y compramos esa y vamos acumulando por el camino, para llegar quizás al grado óptimo, siete, ocho monedas repetidas. Entonces, ¿qué tú haces con esas monedas repetidas? Aquí ahora, por ejemplo, ha subido un gran interés de coleccionistas, sobre todo numismáticos. Hay un grupo bastante importante, somos más de 100 ya, y tenemos muchos coleccionistas extranjeros que también son socios de la sociedad numismática dominicana. Y también está la sociedad filatérlica, ante la numismática está más activa. A pesar de la pandemia, estamos seguidos, nos seguimos reuniendo, tenemos intercambios todos los meses entre los socios, los coleccionistas. Y invito a la gente a que se integre. ¿Cómo es la forma de conectarse en el mundo esto de coleccionar? Yo exhorto aquí a todo el que está viendo el programa que el que tenga algún interés sobre la numismática, nuestra sociedad numismática dominicana, la cual Isaac es presidente, arbitan. Honorífico. Honorífico, arbitan. Que lo contacten por las redes, cualquier cosa, cualquier inquietud que tengan. Así mismo la sociedad filatérlica dominicana también está a la disposición de todo el mundo para cualquier consulta que puedan hacer. Hay muchos problemas que tengan los coleccionistas. Así es. Ahora que hay tanta compra por internet, que pudiesen ser fraudulentas. Hay que conocer más sobre esto. Y en las mismas subastas que bien ustedes comentaban en algún momento, de que pudieran ponerse de acuerdo personas para que otro que quizás no tiene la experiencia compre este o cual pieza también esto. No todo es un placer para los coleccionistas. No, 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 no todo es un placer. Todo es un placer. Sí, sí, sí. Sobre la pregunta tuya de vender, increíblemente. Yo con la pasión que compro, que cada cuadro que compro lo sigo comprando porque me gusta, yo he vendido un solo cuadro en mi vida. ¡Guau! Que fue Ramón Oviedo que vendí hace cerca de siete meses. Y a lo mejor te arrepentiste. No, yo no quería vender. Pero la verdad es que ese cuadro tenía una particularidad que a mi esposa Nancy no le gustaba. Y estaba en tu casa entonces. No, estaba en el depósito de cuadro y yo dije, pero si yo no puedo vender este cuadro. ¡Claro! Si no le gusta a mi esposa de 35 años, le hago una cosa de este cuadro. Y apareció un coleccionista, me hizo una buena oferta y yo dije, sí, llévatelo. Esa es la historia. Bueno, ¿alguna anécdota antes de pasar a ver cada una de las obras que están aquí en la oficina del señor Isaac Rukman? Porque tiene muchas otras en otros lugares. Me interesa ver estas obras precolombinas de arte taíno. Pero me gustaría antes de pasar hasta la otra oficina, que ustedes me hicieran algunas anécdotas. Como coleccionistas que quizás son dignas de que las conozcan la gente, quizás cómicas, quizás trágicas. Porque gastaron dinero que no era el que esperaban. ¿Qué nos pueden decir como anécdotas? Son muchas las anécdotas. Podría decir, por ejemplo, que yo daba viajes a Puerto Plata, detrás de los billetes esos de Puerto Plata, infinidad de veces. Y nunca pude conseguirlo. También un día apareció, esto fue interesante, apareció un día en el Banco Central un joven con 10 monedas. Con una historia interesantísima. Eran 10 monedas de plata, 8 de ellas de Santo Domingo, que es la única vez que han aparecido 8 monedas dominicanas juntas de la época colonial. Y 2 monedas españolas corrientes. Ese joven la llevó al Banco Central para que le dijeran qué valía. Y me llamaron al Banco Central, que siempre he cooperado con ellos cuando he podido ir en alguna tal de orientación. Y me quedé maravillado porque eso no existe. Me pasé años detrás de ese señor, años. Él vivía en San Pedro Macorí. La historia de las monedas es, creanlo o no lo crean, dice él que había un señor que soñaba, que tenía una finquita, soñaba con un entierro, que había unas monedas en un sitio. Se fue con dos amigos, cavaron, las encontraron. Y el individuo dijo, estas son las monedas del muerto, y las tiró en un río. Y este joven que andaba, agarró lo que le cupo en la mano y se lo metió en el bolsillo, que fueron esas 10 monedas. Creenlo, que no lo crean, si sí o si no, nadie sabe lo que había ahí. Porque podía haber, ahí podía haber monedas 10 reales de San Domingo, que valen 4 o 500 mil dólares. ¡Wow! Y no se sabe, pero esas 8, que eran de San Domingo. Yo me pasé años, y el señor, voy el domingo, y nos aparecía. Y voy el otro domingo, y tampoco. Me vendió dos un día para descansar de mí. Y después, porque él había sido estudiante de Monaguillo, había sido Monaguillo. Y un colega de él se estaba ordenando en Roma, y necesitaba el dinero él. Entonces, por fin me vendió a 6 monedas, después de casi 10 años detrás de él. Pero miren qué valor para él también, sabía que tenían. O sea, él sabía el valor. No, no, y él era una persona, a pesar de que era pobre, pero él coleccionaba por eso que le llevaba las cosas. No, pero ni esas son muy libres, miren, de distintas. Una de mis anécdotas que más me gusta fue con el maestro Ramón Oviedo. Que estábamos en casa compartiendo, siempre le gustaba su vinito, su amoncito serrano, sus cosas, hablando. Y yo le digo al maestro, maestro, yo necesito un favor suyo. Y yo le digo, como no, Fernando, dime, dime lo que tú quieras. Yo le digo, mire, yo quiero un cuadro suyo, al mínimo esfuerzo. Yo no quiero un cuadro muy trabajado suyo. El maestro se te va dejando demasiado solos. En mi casa, con mi esposa, creo que estaba un niño mío. Dice, yo te entiendo de lo que tú me estás diciendo, pero yo te voy a dar un consejo. A un maestro no se le dice qué hacer. Maestro, escúchame. Pero yo te voy a hacer como quiera. No, increíble. Me hice un cuadro, 80 por 60. Lo tengo en mi sala como cuadro principal. Lo veo un cuadro totalmente diferente a toda línea que el maestro Ramón Oviedo ha hecho a través de sus 60 años de carrera. ¿Verdad? ¿Era abstracto? Minimalista totalmente. O sea, que sí se llevó lo que tú lo pides. Sí, sí, sí. Me hizo un cuadro con una transparencia. En amarillo, en blanco. Con una línea como de fuego en el medio. En una maestrita claro. Pero para mí, el maestro Oviedo tenía una cantidad de motivos tremendo. No sé si es que siga mucho. Y sí, para mí es uno de mis mejores cuadros. Y además que te lo hizo a ti. Y me lo hizo a mí también. Una vez le digo yo, maestro, en mi casa también. Yo creo que usted me haga un cuadro. Usted haga cualquier cuadro, porque espero que sea grande. Esa gente te voy a hacer uno. Sí. Y como a los dos o tres meses, me llevo a otro cuadro como 70 o 60. Impresionante. En unos tonos de gris. Y con un ojo en el medio. Y me le puso, me dijo, checa el título de atrás, ¿cuál es? Tú vas a ver el título de vos. ¿Sabes cuál es? Se llama El Vigilante en Oscuro. ¡Guau! Fernando. Sí, sí, sí. Yo dije, maestro, me quedo muy bien asentado. Hubo hace un par de años, en el Centro León, una reunión de coleccionistas para tratar sobre el tema del coleccionismo. Me tocó dar una charla allá. Y para preparar la charla, busqué cuáles eran las razones por qué se coleccionaba. Hice un pequeño resumen, si me permiten, te lo voy a leer. Conocimiento y aprendizaje. Relajación y reducción del estrés. Placer personal que incluye la apreciación por la belleza y el orgullo de la posesión. Interreacción social con colegas y coleccionistas y otras personas. Reto competitivo. Ganar el reconocimiento de otros coleccionistas y de los no coleccionistas. Altuismo. En ese sentido, muchas de las grandes colecciones al final son donadas a museos o instituciones. Deseo de control. Eso nunca lo entendí, pero bueno. Ni en casa controlo yo. Noctalia y o conexión con la historia. Ese sí es verídico importante. Acumulación y diversificación de la riqueza que provee a largo plazo un mayor nivel de seguridad y de libertad económica. Esas son mayormente. Y hay muchas otras razones por las cuales las personas. A mí me gusta mucho esta de la conexión con la historia. Como ustedes, por ejemplo, hoy en día, yo pienso que son personas mucho más conocedoras, incluso del ser humano. O sea, no solamente de la historia, sino del ser humano. A través de sus colecciones. Porque es que, como ustedes están llenos de pasión por sus colecciones, por la filatelia, por la numismática, por la pintura. Están obligados a conocer un poco más de dónde viene esta moneda, en qué momento, si esto fue una batalla. Y yo creo que ustedes, hoy en día, son personas mucho más apegadas a lo que es la pasión de la vida, que cuando comienzan sus colecciones. ¿Es que sí? Yo te puedo decir que sí. Sí, indudablemente que sí. Si pudiera coleccionar, por ejemplo, las indias, que son las islas del Caribe, si no las conociera cada una de ellas. Si no subiera en la historia, si no supiera qué pasó, en qué época, quién la controlaba, cuándo dejaron en controlada. ¿Por qué se hicieron las monedas? ¿Por qué se mutilaron esas mismas monedas? Si tú no tienes ese conocimiento, tú no tienes idea de lo que estás haciendo. Y yo me pregunto, algunos de sus hijos, ustedes tienen, los dos tienen tres hijos, ¿verdad? Tres tengo yo. Y tres tiene Isaac Ruthman también. Ninguno de sus tres hijos se animaría a ser el anumador, el propietario de un museo, donde se exhibieran todas estas obras que ustedes tienen recolectadas. Bueno, en mi caso, se matan todas por el arte. Bueno, pues entonces sí. Entonces sí. No, y yo le he hecho, le digo una cosa, yo le he regalado arte a todas ellas. Tengo una que vive aquí en República Dominicana, dos que viven en Estados Unidos, y su casa es entera, todo el arte que tiene, he tenido la suerte, que se lo he podido ceder. Y eso, lógicamente, les encanta. Ya la cuestión, tengo la esperanza de que algunos de los nietos se apasionen. De hecho, yo le hacía colecciones pequeñas a ellos, y las tienen ahí, y tienen años que ni me preguntan, porque también no leo. Pero hoy es distinto. Anteriormente, el coleccionar era algo mucho más. Ahora hay con todos los juegos, los videos, y todas esas cosas. Hay demasiadas cosas que hacer. Es cierto. Bueno, en el caso mío, mis hijos, ahí increíblemente, nunca he hablado con Isaac sobre eso, pero coincidimos en algo. Es que cada hijo mío, a medida que se han ido casando, yo le he dicho, para decoración de su casa, cojan el cuadro que ustedes quieran, con una sola condición. Es que no me piden el que tenga un guindado en la pared. Claro, claro, claro. Porque ya ese es tuyo, porque tengo todo. Sí, porque ya ese está puesto en la pared, pero llévense lo que ustedes quieran. Y gracias a Dios, los tres han mostrado mucho interés por el arte. Ahora tengo un nietecito, Mateo André, que yo siempre lo cojo por mi casa y lo paseo frente a todas las obras de arte. Y ya él se para frente a un cuadro y le da cierta satisfacción y ya él sabe cuáles cuadros le gustan y cuáles cuadros no le gustan. Tan pequeño. O sea, es sorprendente. Yo subí un video en Instagram donde yo estoy con él y lo volteo a ver un cuadro y él se emociona y dice, wow, increíble, Mónica, eso. Un año y seis meses. El chiquitico. El chiquito. No sé. Sabe decir, wow, ¿verdad? Dice, wow. Ay, qué lindo. Oh. Es increíble. Bueno, desde pequeño se lo ha descubierto. Lo estás enviciando de chiquito. Sí, ¿eh? Bueno, ojalá que le guste, porque la verdad es chiquitico. Eso digo yo, porque es que a mí, que no estoy nada de ustedes, me preocupa qué va a pasar con todas estas excelentes colecciones. Por eso les pregunto que si un hijo o un nieto podría, además que también me gustaría como que se exhibieran, que no solamente se quedaran, porque yo he sido feliz aquí viendo cada piececita, cada expresión de una miniatura taína, un cuadro, una moneda, la historia que hay detrás de todo esto. Entonces, me gustaría que todos los romanicanos pudieran disfrutarla también. Sí, mira, inclusive uno de los objetivos que tengo en el Museo de Arte Moderno es tratar de que muchas cosas que están en instituciones del Estado y que están guardadas en oficinas o en bóvelas que hay en la ley, que las pasen al museo. Exacto. Esa es una de las grandes cosas que quiero lograr. En el museo hay que hacer una depuración de arte, porque hay que recordar que es el gran museo de arte del país, no es una cosa local ni tan siquiera, y debe de tener lo mejor que se pueda conseguir. Y esa es parte del esfuerzo que quiero ver si logro conseguir la ayuda de rescatar para los museos de Sazora. Hay grandes colecciones aquí que están cortando, entonces se están deteriorando completamente. Así es. Se están deteriorando completamente porque no saben cuidarlas. Miren, en un cuadro hay que cuidar con un niño chiquito. Esto es una especialidad, ¿verdad? Así es, claro, claro. Hay que tener un aire acondicionado, hay que mantenerlo, la humedad, el sol que no le puede dar, que no, hasta las moscas lo dañan. No, hay que, la humedad. Sí, que tenemos tanta humedad. A mí, por ejemplo, me gustaría, con todas estas monedas, por ejemplo, que se refieren a, bueno, algunas se refieren a compras entre las islas, a tesoros que se perdieron, demás. Quizá pudiéramos hacer con los museos algunas exposiciones itinerantes donde se pudieran, al mismo tiempo que narrando su historia, mostrar estas cosas. Mira, había una, había programada en el Banco Central, una exposición de las monedas, esa que tuviste cortadas. Estaba programada para febrero de este año, pero lamentablemente se cambió. Están hablando de hacerla en agosto, están hablando en agosto, pero ya para agosto no hay tiempo, porque es muy laborioso preparar una exhibición de ese tipo, que hace víctimas especiales. Hay que hacer mucho texto, muchas cosas, porque no solamente enseñarles, tú tienes que explicarle a la gente que es lo que está bien, para que aprecie y sepa lo que es. Entonces, sí habría el interés del Banco Central en hacerlo, y vamos a ver si quizá en la noche viene el que puede hacerlo. No vale, que sí. Bueno, particularmente, yo me atrevo a hablar por el chaco, que nuestras colecciones están a la disposición de cualquier centro cultural que es de la República Dominicana. A nosotros no solo tienen que solicitarnos, y que nos la acuérdense. Claro, claro. Y que nos la acuérdense. Y que nos la acuérdense. Y yo, por ejemplo, ya he prestado mi colección dos veces al Museo de Arte Moderno. Ahí me siento muy contento de ver la gente yendo masivamente. Hice una exhibición en Utesa de los 80 años de los inmigrantes españoles aquí al país. Y fue la colección, la exhibición más visitada del centro de Utesa, del que inauguró. En las universidades me encanta esto, porque podemos conquistar a los jóvenes y enseñarles puestrosos de historia de nuestro país y del mundo. Bueno, yo creo que debemos de ir a ver la colección del señor Isaac Rucun y algunas cositas que también nos trajo Fernando Valle. Así que no se vayan, que volvemos de inmediato. Esta es parte de mi colección de artículos precolombinos. Son taínos casi todos, por supuesto. Si quieren ver muchas piezas extraordinarias, los invito a que vayan al Museo del Hombre Dominicano, donde hay en realidad unas grandes colecciones. Esto fue formado a través de los últimos 30, 40 años. Y hay gran cantidad de lo que eran los amuletos que usaban los indígenas en sus collares, etc. Estos collares que ven aquí son hechos de la parte central del estrombo, del caracol grande. Para mí es inconcebible cómo el indio, sin conocer el metal, podía trabajar la piedra, o en este caso el hueso o el caracol, y lograr estas bellezas con un trabajo que debe haber sido increíble, porque solamente usaban agua, frotaba, arena, y no tenían otros instrumentos. ¿Sería piedra con piedra entonces? En la mayoría de los casos era piedra con piedra. Y quizás, una preguntita, ¿estos eran objetos que utilizaban los clasicos? Estos tres collares aparecieron juntos, aparentemente se ponían los tres, y tenía que haber sido de un casico súper importante, porque el trabajo de estos era increíble de año. Este que está aquí, también es muy interesante, porque este es de dientes del perro mudo, y están tallados, todos tienen talladas como unas caritas, y esto, tuve la suerte un día, estaba visitando a un amigo, se aparecieron con cinco mil de estos dientes, y yo compré unas pocas, debí de haber comprado más, pero son también extraordinarios, y por eso es que se acabó el perro, el perro mudo, se los comieron y usaron los dientes. Aquí abajo tenemos algo muy interesante, estos son lo que se le llamaba, pero vamos a abrir para que no haya reflejo, lo que se llama las... Que son las que usaban los chamanes a la hora de hacer la ceremonia de la cova, y las utilizaban para provocarse el vómito y limpiarse espiritualmente. Son todos huesos de manatí, excepción de este que es madera, y este fue interesantísimo, porque primero apareció la parte de arriba, y meses después apareció lo de abajo, y es exacto, coincide perfectamente, por eso una está limpia y la otra ya fue como se quedó. Miren qué belleza de... De espátula bómetra. Esto era, por ejemplo, para pintarse. Esto representa un indio sentado, y esto lo usaban con tinta vegetal, y se pintaba en el cuerpo. Un tatuaje era eso, más o menos. Exacto. ¿Qué es un tatuaje? Un tatuaje. Es interesante, Isaac, que tú lo recantes, sobre el uso del oro en los taínos. Bueno, el oro era el único metal, y al ser de blando, ellos lo aplanaban, y con eso hacían estas láminas, que son de un oro muy mezclado con cobre y otros materiales. Interesante era que usaban algunas de estas piezas, estas, por ejemplo, redondas, las incrustaban en los ojos de ciertas piezas. Miren, usaban... Aquí, por ejemplo, ustedes ven que en este fragmento de potiza, pero esto es nácar, este pedazo de nácar, que lo ponían en los ojos, y también en la boca, hacían unas piezas que parecían dientes, que por aquí debe haber algunas. Bueno, por ahí están. Y estos son fragmentos, lo verdaderamente raro es que piezas de este tamaño hayan sobrevivido enteras. Siglos. Porque fragmentos aparecen muchísimos, pero piezas enteras, como estas potizas grandes y estas ollas, eso, la verdad, que he tenido una suerte inmensa al poderlos conseguir. Yo voy a hacer la historia que Isaac acaba de hacer para que la gente entienda, ¿cómo aparecen estas piezas? ¿Cómo aparecen estas piezas? Bueno, esa, por ejemplo... De esa Isaac va a hablar, es muy interesante oír esto. Eran unos pescadores que estaban en el lago Enriquillo y pensaron que eran unas tortugas. Se tiraron a coger las tortugas y lo que se encontraron fue esa pieza. Fíjense que yo las dejo igualitas con las concreciones marinas, porque eso en gran parte, primero, protege la pieza y segundo, le da el sello de que son reales. Sobre el sello de que son reales también, es bueno destacar el hecho que nosotros vemos por fuera la pieza bien lisa. Pero por dentro, cuando uno le mete una luz, se ve como estriado. ¿Y cómo lograban ese efecto? Porque el indio no conocía el torno. Entonces el indio lo que hacía, unas bandas de arcilla y las iba pegando. Por dentro no podía pulirlas, pero por fuera sí las pulía. Entonces una de las cosas que demuestra si las piezas de este tipo son buenas, cuando tú la puedes ver por dentro y ves que son bandas pegadas. O sea que le daba mucho más trabajo. Sí, sí. No había torno. ¿Eso eran hilitos de barro que iban poniendo? Sí, sí. Y acomodándola por fuera. La multiplicidad de formas que ellos tenían, claro, aquí hay distintas culturas mezcladas, son varias, pero mire este, por ejemplo, esto es claramente un murciélago y representan siempre, mire esto, estos son, ¿cómo se llama esto? ¿Cangrejos? Estos son cangrejos, obviamente. Esto es otro murciélago. Y así, y las formas que daban, esta es cuadrada, aquellas son así. Y mire qué belleza esta. Ellos tenían un gran sentido artístico de lo que hacían. Yo quiero añadir algo también. Mire, perdón, antes, mire el tamaño de estas hachas. Se supone que los indios eran de pequeño tamaño, sin embargo, ¿cómo podían manejar unas hachas de ese tamaño? Mire esta qué bonita, como está tallada. Preciosa. La pieza en sí está tallada. Quiero añadir algo interesante que mucha gente tal vez no se den cuenta. Es que los indios nada más hacían, todo esto es utilitario. O sea, el indio no utilizaba nada de adorno. No utilizaba adorno. O sea, la potiza para almacenar líquido o agua. Esto también, todo era utilitario. Pero ahora, Fernando, sí hacían cosas. Pero callado. Pero era para tu uso. Para tu uso, sí. No hacían cosas. Y ahí es... Para adornar espacios. Mire, el gran problema de esto ha sido las falsificaciones. Sí. Y las falsificaciones, desgraciadamente, son muchas. Y cada día son mejores. Uno más o menos educa el ojo y se da cuenta de las cosas. Estoy leyendo un libro interesante que habla sobre las falsificaciones de todo el área del Caribe y menciona la cultura de los paredones. Y es increíble porque uno ve las piezas de los paredones y dice, esto es increíblemente falso. Sin embargo, los científicos del mundo venían y se pasaban días discutiendo que si las piezas eran... Porque no hay nada peor que cuando uno se quiere creer una misma cosa. Cuando se utilizó el término de paredones para las cuestiones falsas. Eso iba a llegar a entrevenir. Eso fue... Amelia, pero usted ve lo que te digo de los dientes. Esas piezas le incrustaban en la madera y parecía que era la dentadura del muñeco. Sí, sí, sí. Se nota aquí el detalle de la cámara. Y también antes de que Fernando hable sobre las falsificaciones y los paredones, es bueno enfocar muy de cerca cómo el nivel de detalle, como decía Isaac Ruthman, porque conseguían sin ningún material filoso y la expresión en las cámaras. Pero mire... La expresión es muy importante destacar. Mire el tamaño de esas pequeñas piezas. Y otra cosa curiosísima es, es imposible que nada de eso lo haya hecho la misma persona, porque aparecieron durante muchos periodos de distintos lugares, pero son muy similares. Exacto. El estilo es incuestionablemente el mismo. Yo quiero hacer una comparación para que la gente aprecie bien esto. Muy bien. Sí. Yo voy a enseñar esa moneda de apreso y quiero ponerla al lado de esto que está aquí, para que la gente aprecie el tamañito. Wow, exactamente. Esa moneda de un peso. Exactamente. Y eso es lo que nosotros estamos hablando. Exactamente. Esto es muy pequeño. Pero ese es grande. Hablamos de una pulgada. Ese es grande. Ese es grande. Realmente chiquito. Sí. Vamos a comparar uno, como dice Isaac, uno realmente pequeño. Exacto. Para que la gente aprecie. Ustedes se fijan que tiene huecos. Miren, miren, miren. El nivel de detalle que tiene esta pieza. No sé si podrá, si va, eh, miren los oídos. Vale, hoy podrá ser un acertamiento suficientemente. Claro. Ahí se aprecia. Se apaga porque si no, no vamos a comer todo bien. Sí. Vamos a hacer otro episodio. Sí, sí, sí. Mira, aquí hay algo interesante. Este es un cuchillo de sílex. El sílex es una piedra que, para el indio haber hecho estas ranuras, sin que se les rompieran. Y si usted las cuenta, son exactamente la misma cantidad de las ranuritas que tiene este lado. Ahora, miren el filo que tiene esto. Wow. Y esto lo usaban de cuchillo. O, era a enmangado, le llaman, porque le ponían un pedazo de madera, lo ataban y lo usaban de lanza. Estos son adornos hechos de concha. Y si ven que tienen unos huecos, se lo colgaban. Como decíamos, adornaban su cuerpo, principalmente. Exactamente. No, no lo es fácil. Este es una silla en madera. Las piezas de madera son extraordinariamente raras, porque se deterioraban. En tierra no duraban nada. Las pocas piezas de madera que han aparecido han sido en cuevas, porque las escondían. No se sabe si escondiendo lo de los españoles o por sus actos rituales. Estas son vasijas y representan mujeres y casi siempre en estado, la verdad con las manos, aguantándose las manos. Y esto es obviamente un sapo. Si son vasijas, miren esta que interesante, doble con el sapo arriba. La mayoría son encontradas por cazadores de tesoros, en subastas, ¿cómo es? Bueno, esta, por ejemplo, según Isama ha dicho, es como una caravela de investigadores, arqueólogos, que han aparecido. Yo quiero conversar un poco sobre el coleccionismo sencillo. Léanse tacitas de la casa cuesta, de monedas recientes. Todos conocemos, por ejemplo, el billete de un peso dominicano. Entonces, el deber del coleccionista es tratar de preservar el billete lo más cerca de cómo salió de donde se imprimen los billetes. Este es uno, por ejemplo, del año 1986. Pero, perdona que te interrumpa, ya que tú tocaste el tema de conservación, esta es una anécdota que me pasó a mí. Estando, visitando el Museo Británico para ver la colección de estampillas que había sido comprada a los cinco o seis años después de haber sido hecha, logré bajarme, llevaron a un lugar, a una bóveda bajo tierra y un señor con guantes y vestido de blanco y todo, me la saca, me la enseña, juntado en unos materiales plásticos y después que yo lo veo, le digo al individuo, ¿dónde ustedes compran estos plásticos para usarlos en mi colección? Y el individuo me dijo, no, imposible. Nosotros no podemos confiar en nadie, nosotros desarrollamos nuestros propios materiales y la parte bonita viene después porque nuestra misión es conservar esto para siempre. Entonces el coleccionista lo que hace es conserva conserva la historia. Aquí, por ejemplo, yendo ahora a la historia del otro día, que solamente hace 30 años, el deber de un coleccionista, yo pongo este peso, que todos lo conocemos, porque es el peso que se usa a diario, ese fue acuñado sustituyendo el billete de apresos. Este fue acuñado en el 1991, que fue el primer peso, moneda de este tipo dominicano. Qué interesante ver la labor de preservación del billete, que está, de la moneda, que está en perfecto estado. Yo traje otro, también, otro, otro peso. Ahora, perdona, este billete ya casi no lo conocen. No, eso no lo voy a decir, Fernando. Los niños no lo conocen. los niños no lo conocen. Nosotros. Yo traje otro, sí, otro peso, que es de la acuñación de los pesos del año 1952, que aquí se puede apreciar, decir, la labor de nosotros, los coleccionistas, que es preservar ese peso intacto. Pero circulaba este. Circulaba. Circulaba. Sí, este es un peso de circulación. No de colección, eran de circulación. De circulación, sí, esa es buena apreciación, esa, que era de circulación. La labor de nosotros es, eh, preservarlo. Preservarlo. O sea, cuestión que las futuras generaciones sepan que los pesos existían de esta manera. En plata. En plata. Que ya hoy se unige porque había billetes de un peso. Y aquí se puede apreciar lo que se llama la depreciación, la depreciación del peso dominicano. Lo que era un peso antes y lo que era un peso ahora. pero solamente, y este, y el peso no le debe quedar mucha vida. No, porque el peso vale menos de, vale menos de 50. Es más caro, era más caro hacer esto, imprimirlo, que el valor que tenía. Por eso desapareció. No voy a decir yo esto para que no me calcule la edad, pero cuando éramos pequeñas nos daban 25 centavos para la merienda y comprábamos más de una cosa. Más de una cosa. Vámonos a la pausa y volvemos de inmediato. Fernando Báez nos hablaba de la conservación, de la responsabilidad que tiene el coleccionista de que esto perdure para siempre. Aquí vemos los estuches que no en este caso, por supuesto, pero muchas veces van, superan el valor de lo que tiene adentro. No en este caso que estamos hablando de unas monedas muy valiosas. Estas son monedas antiguas de Santo Domingo. Esta se considera la prueba, o sea, la prueba fue que hasta ahora no se conoce en Isaac. Como una muestra o como una muestra para acuñación futura. Una muestra para acuñación futura de una moneda de 10 reales del 1855. Creo que se conocen 6, ¿verdad? Sí, en plata se conocen menos como 4, como 5, 6, y una sola en pobre. Era republicana después de 1844 la moneda más clara que se ha acuñado para uso en república. O sea, que ya esta es una moneda de la época republicana y es en plata, ¿verdad? Sí, sí. es en plata. Entonces, Isaac, síganos explicándonos sobre estas monedas que ya la tomamos en detalles. Bueno, esta, como te decía, esta es interesantísima porque los troqueles se prepararon en España, los mandaron a la nueva casa de monedas y esto se nota por el tipo gótico de las letras que fueron de las primeras que se hicieron. dice PS que son las marcas de Santo Domingo y de este lado tiene el escudo dice Carolo y Johanna. Wow, pero es una moneda bellísima. A ver si pudiéramos tener eso. Esa es excepcional por el tipo de letra gótica. Una belleza. Posteriormente, ya cuando se gastaron los cuños góticos, entonces, ya las letras se hicieron aquí y son mucho más crudas. En algunas de estas monedas uno ve que hay mezcladas letras, por ejemplo, esta es gótica, pero las otras son más rudimentarias porque ya estas fueron hechas aquí y la moneda, aunque rarísima, son, este es un cuatro reales que era una denominación muy alta. Existe una de diez reales también, pero desgraciadamente solamente hay tres y han sido imposible conseguirlas. Una está en un museo y las otras dos están en manos de un dealer que la tiene desde 1908. Pero para venderlas. No hay forma que las venda. La tiene porque van a tomar más valor. No hay forma que las venda. Y una pregunta de una persona que no es coleccionista como yo, estas monedas que además de su valor histórico y económico que es enorme que tienen, no las hacen también moldes para vaciarlas ya para las personas tenerlas y demás o esto pudiera ser penado por la ley porque es una falsificación. Eso sería falsificación. Hay casos en que se han utilizado por ejemplo se utilizaron monedas de un hundimiento en el norte de Cuba y con ellas reprodujeron monedas inclusive de Santo Domingo pero tienen un tienen parte de ellas que dicen que es una copia. aunque eso es peligroso porque le pueden eliminar lo de la copia y tener problemas. pues las monedas como les decía desde el otro día que se hacían se empezaban a falsificar porque normalmente la razón de hacerlas era para aumentar el valor. Estas son monedas del área del Caribe de las islas del Caribe esto es fascinante porque el problema era que lo que la moneda que circulaban eran las monedas que venían de los sitiados sitiados que venían de México o de Perú cuando eran colonias españolas cuando eran colonias inglesas venían de venían de Inglaterra si eran francesas venían de venían de Holanda perdón si eran de holandesas de Holanda y así sucesivamente pero ¿qué pasaba? como las islas no producían no tenían metal no tenían metales valiosos cuando llegaba un barco con cosas que no se producían en la isla vino aperos de labranza harina todo ese tipo de cosas los comerciantes lo que se llevaban era el oro y la plata no había fiado no había otra cosa no había tarjeta de crédito ni te debo y entonces se llevaban entonces ¿qué pasaba? al otro día el comercio no tenía con qué negociar porque las monedas se iban entonces en cada una de las islas de casi todas las antillas se recurrió a esto que fue coger monedas que era la que más había de distintos tamaños fraccionarlas sobrevaluarlas para que ya el comerciante no se las llevara porque ya no tenía eso en plata porque las monedas en aquella época eran por su por su peso en oro o en plata era el valor tenía un valor fijado entonces aquí tenemos interesante por ejemplo mire estas son de San Vincent están cortadas en cuatro y marcadas fíjense que las marcaban en la orilla porque una técnica muy recorrida era robar metal de la orilla y eso se hacía mucho en las de oro robaban el metal entonces por eso ponían las marcas cerca esta es Santa Lucía ellos lo cortaban en tres pedazos San Vincent tienen algo curioso como estaban bajas de peso le ponían un ploc con más con más plata para subir el valor al valor que debía de tener y arriba de eso ponían sus iniciales que esto era gente designada normalmente joyeros o plateros por el gobierno para hacer ese trabajo esto parece una pizza por ejemplo esta es de Granada y esta es la que más fraccionado esta tiene 11 pedazos son originales algunas la más mayoría son falsas porque eran más las falsas casi que las buenas que había son falsas de la época exacto falsas de la época que circularon que se debe considerar distintas son falsas de la época porque hay también falsas modernas claro la falsa moderna porque usted coge una moneda como esta la corta en cuatro usa la guillotina requerida para que nunca bloquee y una moneda que vale 80 dólares puede valer 4 mil yo quiero añadirle algo que Isaac está algo muy importante Isaac tiene estos cuatro pedazos eran cuatro pedazos independientes o sea circulaban independientemente entonces la gran labor de Isaac ha sido a través de 50 años 60 años de que ahora no es más que es lograr conseguir los cuatro pedacitos estos en distintas islas en distintos sitios subastas del mundo y lograr componerla completa y la moneda está reconstruida la moneda tiene exactamente ese diseño que es lo difícil a veces a veces uno tiene la suerte con las raras que están tan gastadas que usted puede usar cualquier pedazo y de esta por ejemplo solamente se conocen siete y aquí he tenido la suerte a través de todos estos años y estas son de las distintas subastas en que han venido esta inclusive fue usada en dos islas aquí está marcada para Tortola cada vez que llegaba a una isla y también para Curazao hay algunas que tienen hasta tres islas que son extraordinariamente raras Santa Lucía Curazao esto es con las monedas fraccionarias aquí por ejemplo dice para para que se vea bonito un medio y cuatro cuartos se ve precioso y que esto coincida exactamente que uno consiga el pedazo del medio y que coincida exactamente esta es una belleza esta circulaba o sea es original eran cinco pedazos que circulaban separados sí eran cinco este tenía un valor y este tenía otro valor según el peso ese era el menudo como quien dice sí sí se hacía ese ese era el propósito en qué momento Isaac se cortaron y se sobrevaluaron ya para que no se les llevara el valor por ejemplo esta fue alrededor del 1798 esta fue del 87 del 1787 al 1819 después recogida y lo que sucede con que tampoco sobrevivieran es que se fundían después cuando el gobierno las recogía se fundían porque la gente no quería y esto qué cosa es esto estos pedacitos tenemos muestras de estas monedas enteras en algún lugar sí entera es fácil enteras son comunes enteras no tienen no tienen no tienen nada entera vale 80 dólares 100 dólares una moneda así y reconstruida es una labor eso le digo wow la verdad es que tenemos aquí la historia del comercio entre las islas contenida en todo todos estos pedacitos de metales que es una labor titánica que el coleccionista Isaac Ruckman ha hecho durante muchos años volvemos esta moneda es la primera moneda de Santo Domingo acuñada aquí en el periodo 1516 1556 que no es correcto en realidad fue más tarde estas son de las primeras esta es totalmente gótica esta es la moneda más rara de Santo Domingo porque solamente se conoce una esta es de 1785 de Felipe II y solamente se conoce esta de estas es la más rosa de todas estos son los pobrecitos que circularon en la isla Cuatramar Avedí y esta es la de Núñez de Cáceres de 1810 que es de Santo Domingo que tiene F7 Fernando VII ¿tú crees que eso quiere repetir? ¿eso quedó bien? nos quedó bien bueno Fernando Valls Guerrero es otro de los grandes coleccionistas de la República Dominicana y hablamos un poquito de esa pasión del coleccionismo además de lo que ya dijimos en la introducción Fernando bueno la verdad que el coleccionismo yo creo que yo creo que uno nace con eso mi colega Isaac por ejemplo uno lo ve ahora con su colección pero debe tener muchos años no voy a decir qué edad yo por ejemplo empecé a los 7 años yo empecé coleccionando moneditas de circulación de circulación y a medida que iba creciendo me iba interesando más iba estudiando más después un día me mandaron una carta de Venezuela a mi mamá y yo vi de parte de su hermana yo vi el sello que sello más bonito este compré un catálogo y ahí empecé mi colección filatélica o sea que la colección necesariamente no son cosas complicadas ni caras o sea es el afán de uno o el deseo de uno de completar alguna serie o algo yo digo que todo el mundo es coleccionista por ejemplo los relojes que es otra gama del coleccionismo todo el mundo sabe que una gente con un reloj tiene para toda la vida pero hay uno que compra el otro y compra el otro ya se convirtió un coleccionista de relojes siempre tiene algo que ver con el tiempo también con qué pasó qué pasó en la sociedad que cambiamos los modelos incluso los relojes todo esto tiene que ver y así mismo se ve a través de los años los relojes como han evolucionado exacto otra cosa interesante por ejemplo de colecciones son los celulares que la gente por ejemplo yo que soy coleccionista yo no quise botar mi primer celular un Motorola de esos grandotes cuadrados inmenso con una antena de 12 pulgadas y guardé el primer celular lo cambié de un modelo nuevo guardé el otro resulta ser ahora ¿cuántos celulares tienes ya? que se lo quiero donar al museo de las telecomunicaciones que tengo la historia con el patrocelulario claro o sea yo me puedo guardar el celular guardar el otro guardar el otro así mismo es el coleccionista yo lo defino como un cazador el coleccionista quiere algo y lo persigue no duerme piensa en eso después que tiene la posesión ya cambia porque ya es tuyo y entonces sale a buscar otra presa pero todos coleccionamos algo en la vida ahí hay una pequeña charla que se dio en el museo León en Santiago y por ejemplo hay coleccionistas que tienen 16 mil barbies tienen de todo llaves de hoteles cosita esa de revolver que antes era y la gente lo coleccionaba tarjetas postales sellos bueno la filateria no la hemos tocado carita de póforo carita de póforo encendedores todo tiene que ver con el tiempo y con un recuerdo con una nostalgia con una época le voy a enseñar algo muy interesante le voy a enseñar una botellita de lo que es el rapé el rapé no era más que el tabaco morido muy finito porque en China en una época no se podía fumar entonces lo que usaban era el rapé entonces hacían unas botellitas preciosas que inclusive las tengo hasta de ámbar cogía una piedra de ámbar la tallaba y entonces tiene una cucharita y hoy en día eso dirían que para otro uso la cucharita y ellos cogían del rapé y lo inhalaban a través de la nariz y era hicieron miles y eso hay una colección gigantesca de estos hay una de esas que las pintaban por dentro no puedo entender cómo lo hacían porque son de cristal de cristal de roca y lo pintaban por el interior con motivos preciosos el coleccionismo no tiene límites uno colecciona lo que se le ocurra cualquier cosa yo traje algo también para que la gente sepa lo que es coleccionismo hace 35 años pasé por una vitrina en un aeropuerto y veo las plumas Montblanc que bonita esta pluma y compre una cuando hace una mavia un modelo que era el negro con la cosita arriba 8 meses 6 meses paso y veo otra diferente pero que interesante otro modelo diferente déjame yo comprarlo entonces yo traje aquí una muestra que hace 35 años para acá la Montblanc interesado en el mercado del coleccionismo está tirando una serie limitada para coleccionistas de pluma y ahora estamos alrededor de 5000 coleccionistas en el mundo atrás de lo que son los lapiceros Montblanc de acuerdo al año sacan una para los años nuevos lunares porque tiene la figurita hacen una especialmente para los chinos precioso entonces ahora tú y yo atento como coleccionista al fin a ver que modelo de Montblanc que va a salir o sea que todo se colecciona así son los Swarovski así son tacitas de café esto es infinito y no hay precio puede ser algo de hecho aunque sea algo de bajo precio el coleccionismo le añade precio lo último que se inventaron fue una cosa digital que es cogieron qué sé yo cuántos miles de fotografías la juntaron en una pieza no vendieron la pieza vendieron el derecho de tú eres el dueño y se vendió sesenta y pico millones de dólares Dios mío pero yo quiero hacer algo que sucedió hoy saca hoy están todos los periódicos digitales que un escultor vendió una escultura invisible Dios mío señor eso es increíble eso la capacidad de la gente que dice cualquier cosa y en esa subata pagaron 18 mil dólares por una escultura invisible y entonces cuál era la escultura era el concepto el concepto que se inventó la escultura invisible señores y un coleccionista pagó 18 mil dólares por algo que ni lo puedes ver ni lo puedes sentir no pero aquello es increíble veamos las medallas que es algo interesantísimo es una parte interesante de la numismática porque aquí se refina aquí se refina el arte de esculpir hay que ver mire la profundidad que tiene esa ese el relieve que tiene esa cara mire esta es una pieza de 1809 de de Cayena que es parte de de que era una colonia francesa en Centroamérica pero es una belleza esta pieza y así por ejemplo mire esta es otra esta de la isla antigua interesante esta porque atrás dice rescue of native seaman parece que rescataron y lo dice aquí atrás se hicieron cinco monedas a cada uno de los marineros que estaban en un barco y que rescataron a tres nativos en el año 1846 12 de septiembre y le dieron esta medalla que de plata a cada uno de los cinco quiere decir no hay más de cinco de esas medallas ahí vamos a lo mismo porque sabemos que ese evento sucedió claro porque hubo un coleccionista que decidió guardar esa medalla y desde el año 1846 todavía está aquí y podemos constatar que el hecho sucedió no solamente eso uno de los instrumentos más importantes de la arqueología es las monedas porque se puede saber la época entonces aunque no tengan fecha aunque no tuvieran fecha monedas de tres mil cuatro mil años atrás pero por el diseño por el motivo se puede saber de qué época era lo que encontraron mira esta que bella de la reina Isabel Isabel de no esta es Victoria esta es Victoria y esta es de la colonia de Guiana y así esta es muy interesante esta es por la terminación de la esclavitud 1792 Abolition of Slavery miren que pieza más bonita y estas son todas ¿Aquilada dónde? en Estados Unidos esta debe ser inglesa si esta debe haber sido inglesa entonces usted ve ellos lo ponen en estas cosas ponen aquí una información muy interesante la fecha el motivo Abolition of Slavery ponen el grado que ellos le dan a un quiere decir casi sin circular que la pudieron y ponen Ruthman Collection en este caso Fernando me hablaba de algo muy interesante en los billetes Fernando que tú has traído de la colección tuya y es como el señor Isaac Ruthman se ha convertido en un referente para poder saber si es original incluso una colección bueno ya nosotros los coleccionistas no nos llevamos en sí de decir esto es original y esto es una moneda sin circular nosotros nos estamos llevando de compañías independientes que son las que se ocupan de darle la autentificación a la moneda y el grado de uso de la moneda el grado de uso va desde 15 hasta 70 ¿desde 15 hasta 70 qué? punto el valor el valor de las monedas no tiene nada que ve la antigüedad la gente cree que porque tenga 3 mil o 4 mil años vale mucho no al contrario los entierros que aparecen de monedas griegas romanas por miles de miles y tú consigues una buena pieza romana por menos de 100 dólares pero entonces ¿qué es lo que le da el valor? le da el valor la rareza y la condición la condición porque en una moneda por ejemplo el peso dominicano de 1897 el peso dominicano que fue muy crudamente hecho porque la plata era muy mala circulado vale 10 dólares nuevo vale 5 mil pero nuevo quiere decir perfecto sin rayaduras sin golpes sin nunca haber sido pulida ni nada y ahí es que está lo que es la condición este es por ejemplo una muestra de un centavo que ojalá se pueda apreciar la condición de centavo que es del año 1877 un centavo república dominicana ahí se puede ver la condición que tiene ese centavo que está nuevo no tiene motas y eso de cartillos y esto eran muchos menores Mónica me preguntó sobre una moneda icónica dominicana la mota la mota porque hasta el otro día estuvo circulando hasta el otro día Fernando bueno relativo hace 40 años este es 40 años que se encontraban que aparecían esta es una mota para que ustedes pueden apreciar este es el centavo y cuarto o el do y medio este es el do y medio el centavo y cuarto es Nica pero espera que le decían ¿cuartillo? el uno y un cuarto esta mota la gente siempre pregunta una vez hice una exhibición en en San Vil creo que fue y se lo acercaron cientos y cientos de gente y todos nos preguntaban ¿ustedes tienen una mota? esa fue la moneda porque más preguntaron y aquí ustedes pueden ver el grado de conservación esta en este caso es una prueba ahí lo dice proof 65 esas fueron las pruebas que enviaron al estado dominicano en esa época para que autorizaran la acuñación de ese tipo de moneda es una de dos y medio centavo las hacían con una terminación muy especial para que cubriera la plancha y todo porque como eran una muestra para que lo hicieran lo mejor posible entonces las muestras siempre son muy pocas las que se hicieron y menos todavía las que se conservan yo las que había visto estaban como muy desgastadas siempre muy desgastadas mi abuela me hablaba de la mota y por eso yo siempre he tenido curiosidad de billetes para que vean las bellezas que se hacían de billetes este este de Venezuela por ejemplo Banco de Carabobo y esto es de 1880 claro no circulaba así pero yo no me imagino en que llevaba la gente exacto esto es tan grande aquí hacían una cosa curiosa la cortaban pero no la cortaban recto la cortaban hacían así y cuando tú lo llevabas al banco a que te a que te la cambiaran ellos tenían que coincidir un pedazo con el otro porque claro tienen tienen números como un boleto esto al ser muestra no tiene números dice 0000 pero el corte que era muy interesante se lo daban así y con eso comprobaban que era bueno pero eran belleza belleza estos billetes ahora aquí hay algo interesante dominicano estas son las pruebas de unos billetes del Banco Nacional de Santo Domingo el Banco Nacional de Santo Domingo siempre ha tenido mala suerte creo que han habido tres y los tres han quebrado entonces este fue el segundo banco pero este tiene algo muy interesante fíjense que dice un peso one dollar si claro en aquella época y hay otros que nunca he conseguido el billete pero si he tenido la fotografía que al revés decía one dollar un peso y así en todas las denominaciones y lo tenía en los dos valores esta es terminada esta es una prueba sin color si esta es una prueba de color del billete que se terminara ese ya es el billete como se iba a hacer pero esto es una prueba solamente en blanco y negro porque lo que se buscaba era más o menos ver los detalles este es otro interesante este es el banco de compañía de crédito de Puerto Plata los billetes de Puerto Plata el billete más bonito dominicano es el de 50 pesos tienes uno por ahí del de Puerto Plata pero como que de Puerto Plata entonces cada región aquí había bancos privados y cada banco privado emitía sus billetes el gobierno le daba el derecho de hacerlo los bancos este por ejemplo este banco nacional de Santo Domingo era este banco privado el de la compañía de crédito de Puerto Plata privado y después le voy a enseñar municipales también había de compañía que hacían sus propios billetes y de los municipios a la muerte de Lili era un desorden total y los ayuntamientos tuvieron que emitir papel moneda ¿y este papel moneda qué respaldo tenía ya que cada banco tenía su propio papel moneda? todos quebraron ¿lo qué? todos quebraron los bancos sí los bancos sí bueno este no sé si quebró este solamente se cerró yo no creo que quedaba aquí es interesante ver también Isaac una moneda de prueba no circuló está perforada y esta es otra prueba también pero esta viene pegada al cartón donde se pide la autorización ¿dónde está la perforación? esta aquí está ah aquí está esto no esto es todo bueno es interesante aquí ver la importancia de mi colega Isaac que esta es una prueba mandada a certificar a esta compañía donde ellos me dicen a mí que esto es auténtico que es válido y para yo referirme a algo tengo que referirme al catálogo Zutman modelo 164 wow que es solo de la colección mía que es sobre este catálogo que es mi colección por cierto vamos a terminar esto es algo interesante este es por mi lado de la vida esto se ha conservado este es un rollo de billetes de 100 billetes del Banco Nacional de San Domingo de un peso numerado de 291 al 291 al 291 intacto 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 pero usted lo consiguió todos juntos yo lo conseguí así porque esto es original la tinita es original y estas son de las cosas que los coleccionistas perseguimos lo raro lo difícil de encontrar y saca el pregúntodo sobre los billetes de 50 pesos de la época yo no traje pero traje el de 25 este es un modelo ustedes pueden ver la belleza de un billete precioso parece un sello impresionante entonces miren interesante aquí 25 pesos 25 dólares wow o sea que tenía la equivalencia el peso pero podría utilizarse en otro lugar en otro lugar del mundo 25 pesos 25 dólares tú sabes que he visto una fotografía es más lo ha compré no es billete pero es la fotografía esa que te vende de uno de los billetes al revés dólar y después peso aquí vemos otra vez la numeración que yo dije de las monedas bueno es para los billetes es para los billetes pero llegan también a estar en uno de los 70 o sea para ellos este billete está en condición 67 que no hay uno con una categoría más alta en conservación porque la máxima es 70 70 pero volviendo al principio este es el billete dominicano más viejo que se conoce 1844 justo cuando la independencia entonces si está la primera emisión está la primera serie de billetes ya la segunda serie había habido una serie anterior y pasó algo curioso bueno curioso no a propósito ellos siguieron haciendo con esta fecha por varios años para que la gente no se diera cuenta de que estaban haciendo nuevos billetes sino que eran los mismos circulares ¿por qué? ¿por qué? para que la gente nos dijera nos están inundando el papel que no sirve para nada entonces utilizaban la fecha abierta pero ya esto era el gobierno sí, sí esto es República Dominicana entonces esta por ejemplo son las de 1853 es bueno aclarar que eso es sumamente difícil no, esto es mire, este por ejemplo esta es interesante esta es de dos reales y de cuatro reales y estas son de bueno, esta no tiene fecha pero esta es 845 6,845 exactamente y estos son de los primeros billetes mire los tamañitos que tenía esto es el libro esto es este libro esto fue lo que se tardó 25 años en hacerlo y con el amigo Miguel Estrella que se encargó de conseguir el hombre este que es interesante 60 pesos se encargó de conseguir en los archivos la documentación para el libro y aquí y esto y donde consiguió la información esto está en los archivos se ha conseguido pero en el archivo general de la nación en los posibilidades de la nación también muchas de estas cosas fueron a España inclusive y se ha conseguido la información mire estos son interesantes estos son privadas esta es Ingenio Lafe de J.E. Hatton y compañía ¿de qué año? 1883 2 y medio centavo 5 centavos esto también es extraordinariamente raro mire los números del billete el número 2 número 51 estos son los de Hatton ahora pasamos a Ingenio Lafe que era esta es otra segunda emisión en colores distintos y ahora viene Ingenio todo este Hatton que parece que fue muy importante Ingenio San Isidro este es otro ingenio también de los señores Hatton es bueno aclarar que todos Hatton y Hernández todos estos ingenios emitían su billete y su ficha de uso entre ellos o sea no podía salir de ahí eso no tocamos las fichas para uso en el mismo ingenio les voy a explicar como había en esa época había poco circulante entonces y era una forma de explotación porque le pagaban a los empleados con una moneda que solamente servía en sus tiendas por lo tanto había que comprar uno de ellos y eso era en realidad lo que pasaba estos son de Vicini Santo Domingo Ingenio Italia entonces eran como una pequeña ciudad allá adentro ellos vendían todo si si eran autosuficientes estos son de Vicini Ingenio Italia de JB Vicini esto es cada uno es más raro que el otro esto es todavía este lo conseguí ahora no está en el libro este fue últimamente conseguido y este es de Montecristi mayo de 1888 circuló con la suma de 50 centavos en el ayuntamiento que el ayuntamiento garantiza ver que dice ahí numeración de PSK al list o sea que ese es el primer que aparece de eso este es el único que no está en el libro si entonces garantiza el valor del billete el que lo emite si ellos eran los garantes de los billetes algunos de ellos recogieron sus fichas otros no se sabe qué pasó mira esta es una finca privada finca perseverancia y qué credibilidad tenían bueno dentro 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 de ellos mismos mire este interesante este es el ferrocarril ferrocarril central Sueño Bello Bahía de Manzanillo estos eran para usarlo en el ferrocarril 5, 10, 25 centavos y este es de la Samana Fruit Company y cuando ya salieron de los límites del que lo emitía como por ejemplo cuando el banco lo emitía entonces cómo se hacían bueno es que esa fue una época en que había los problemas en esa época se utilizaron mucho las fichas porque el banco central el gobierno no hace moneda hasta 1937 entonces todo ese periodo de la muerte de Lili hasta 1937 no había moneda dominicana lo que se usaba eran estos vales fichas etc y monedas extranjeras y monedas extranjeras es que no había no hubo monedas hasta 1937 que empieza el banco central a emitir que no fue en el banco central fue el banco de reservas no había monedas nacionales el banco central no existía tampoco cuando se hicieron las primeras monedas en el 37 esto es interesante yo quiero añadir algo aquí también vale santo domingo ferrocarril central ya había un ferrocarril aquí iba a Samanaza así como a Corinto para dar el contador a la vista el equivalente a la cantidad de la suma de 50 centavos en su oficina o su almacén es interesante ver la moneda del mismo ferrocarril el mismo ferrocarril donde se apareció o sea hemos visto aquí señores en estos pocos minutos que estamos dedicados a lo que son los billetes que han circulado en la isla hemos visto parte muy importante de lo que es la historia económica de la isla de manera que nos podríamos sentar a ampliar todo esto con estos dos coleccionistas que a través de sus experiencias han conocido lo que es el desarrollo económico de la República Dominicana aquí dice el señor Isaac este es mío dice Fernando no este es mío así que ustedes saben sí pero por eso hago esta chanza hago esta chanza porque fíjense cómo son cosas parecidas pero que tienen un valor intrínseco tremendo yo creo que la vimos la vimos ahí bueno la que vimos ahí de dominicano ah esta es haitiana este es un billete de 10 gur pero del 1827 bueno esa era 1827 en realidad no era de 1827 sino la ley de 1827 y fue por mucho tiempo utilizado con esa misma ley y la ley ¿cuál era? es que uno tiene que aprender historia eso es lo que me gusta del coleccionismo entonces ¿cuál era la ley? Isaac ¿cuál empezó? ¿cuál fue la ley esta? esta que no, no esa fue la ley que hizo el gobierno en 1827 autorizando esos billetes que circularon y entonces bajo esa ley se emitían estos billetes pero que no fue solamente en el año 1827 eso fue creo que hasta el 51 hasta 1851 ¿cuál es la ley? ¿cuál es la ley? ¿cuál es la ley? se sientan en una filateria ahí este va a ser en otro programa mire este es un trabajo increíble porque estos billetes estos sellos de aquí venían en una hoja impresa como el caso de eso es una hoja impresa pero ¿qué pasa? a veces la hoja no aparece entonces los coleccionistas locos lo que hacemos es que vamos reconstruyendo la hoja y se puede hacer porque casi siempre hay pequeños defectos en los sellos que te indican a ti la posición y hay algunos que no tienen defectos y uno pone ahí el que se le ocurre pero esto es una hoja reconstruida como ve es pedacito a pedacito del primer sello del piano ¿que fue de qué año? yo estoy seguro que eso no lo hizo él lo que pasa si es ¿de qué año fue el primer sello haitiano? de nosotros fue en 1865 el año solo fue el primero sí, primero el primero me echó esa cuava con esto ahora luego el sello ah, ese sí me gusta ese lo vi este es el primer este es el primer sello dominicano el expo este es el sello es el que se conoce en dos cubiertas fíjate lo interesante de esto esto es un pliego de papel que se doblaba y se hacía un sobre no existía el sobre y tiene la carta adentro y esto es de 1868 que es el año en que se imprimen estos sellos o sea que se compraba el papel no, tú cogías el papel escribías tu carta en el papel el papel lo cogías y lo doblabas no lo quiero manosear mucho pero tú lo doblabas así y hacías el sobre entonces y lo sellabas el pliego de papel sí y lo pegabas y usabas un laqueo o algo aquí hay el resto de cómo se pegaba esto doblaba para allá esto para acá y lo sellabas esto está dirigido al señor general José Hungría Santiago Santo Domingo qué fecha es porque yo no la veo pero ellos me la descifraron supuestamente es de el 4 de enero de 1868 wow y este es un certificado de autenticidad de la Filatology Foundation que es una organización gigantesca de todo esto esto es realísimo solamente dos cubiertas y aquí esto es lo que se llama historia postal porque una cosa es el sello que no dice nada y una cosa así te dice de qué se trata te dice cuándo salió a quién fue cuál era el motivo entonces esto historia postal ahora es muy muy caliente antes era el sellito la gente cogía esto y les recortaba el sello y esta carta por ejemplo de qué se trataba esta mi apreciado amigo la presente tiene por objeto suplicar usted se haga me haga el favor de mandarme a aligorio a no sé qué era quien el hombre que hay en la casa para atender a la necesidad de la familia parece que un serpiente exacto este favor se lo estaré se lo estaré devolviendo pues bueno bueno eso quiere decir que esto era un general exacto quiere decir que ahí veíamos primero quienes se carteaban el estilo de cómo se hacía la carta y a veces hay información importantísima inclusive hasta medio secreta a veces hay muchísima información importante esta es otra cubierta esto es solamente una muestrecita esta es interesante porque esta es sellos ingleses y sellos dominicanos de Santo Domingo de 1877 encaminado o mandado a través J.B. Bichini que tenía entre otros muchos negocios el de manejar correspondencia y con los sellos de Puerto Plata esta es la cancelación C87 que correspondía y con la combinación de un sello dominicano cancelado son extraordinariamente grandes pero entonces esto estaba todo junto y esta es otra carta doblada ve te ve cómo se hacía entonces tiene el sello de quien lo envía y quien lo recibe no, no, no a veces en este caso usaban el correo inglés para que llevara la carga que estaba dirigida a Génova ya a Génova el señor este Antonio Canavera Canavaro yo bueno no lo conocí pero yo sé que eran familias que eran abogados y eran relacionados con los bichinis y hay un grupo de correspondencia de los bichinis a ellos parece que era un abogado que le manejaba sus negocios en Italia y era de un pueblecito que pasé por el pueblo y hasta pregunté por el hombre porque me llamó la atención pero no no se murió hace años bueno entonces pero esto es rarísimo combinados así entonces ¿qué pasa? le pusieron su sello dominicano pero con eso lo cubrían y tuvieron que ponerle los sellos que era él el que lo manejaba me alegra mucho ver esa cubierta porque yo decía en la subasta oye pero ¿quién me habrá ganado esa cubierta? bueno pero ese es tu destino y miren en donde aparece con el destino no se puede usar sí me alegro mucho que esa cubierta esté en su era dominicano o sea que tú no sabías que estaba aquí no no sabías que estaba aquí no y a Isaac la verdad que tenemos que agradecerle como como pueblo dominicano estas colecciones de nuestros orígenes yo estaba ojeando con el permiso de Isaac esta revista ahora mismo Art News Top 200 Collectors y yo quería yo quería darle una política Isaac te sacaron te sacaron yo quiero que la cámara vea esto esto es lo más importante de este público de Isaac aquí tenemos no están en orden aquí vemos quiénes están en esta lista aquí vemos Jeff Bezos aquí vemos los principales Agostín Family de Brasil aquí están todos los coleccionistas que y el Chen también muy importante y el Chen y yo buscando para dar una cualita quizás la verdad que no se la puedo dar porque yo quiero felicitarlo que en nombre de la República Dominicana tenemos un representante de los 200 coleccionistas más importantes del mundo yo necesitaba un latinoamericano pero si es consistente ha sido muy consistente porque que yo sepa yo comenté a Mónica hace 20 años que estaba en la lista y ahora me encuentro con esto y me alegro mucho que se haya mantenido eso la verdad que merece un reconocimiento súper especial y nos pone a nosotros la República Dominicana y el reconocimiento se lo hizo el Estado Dominicano otorgándole a él una condecoración la mayor que dan por su transporte y al reconocimiento wow fantástico dice el señor Isaac que nos tiene un postre para este programa vamos a acercarnos vamos para allá el plato fuerte que lo hemos dejado el plato fuerte vamos a acercarnos esto es interesantísimo el señor Franklin Delano Roosevelt era un gran coleccionista de estampillas y era presidente de los Estados Unidos todos los países trataban de congraciarse con él y buscaban en sus archivos que mandarle etcétera etcétera República Dominicana Trujillo quería mandarle algo a Roosevelt entonces ¿qué hicieron? tenían los troqueles de los primeros sellos que lo tenía Ferrua era no no era Ferrua Ferrua era el primero García 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 entonces cogieron esto que es modo de hacer el santo ejercicio del Rosario de la Buena Muerte 1864 cogieron esto para usar el papel tener la calidad del papel y el color para imprimir estos sellitos y le imprimieron creo que es en dos porque la otra que tengo es otro fragmento y le mandaron a él un fragmento del sello este que es el número 4 dominicano en este papel verde de lo más raro y mira lo que utilizaron que dice aquí para componer después está al igual bueno ¿y cómo tenemos esto? ¿cómo sabemos que esto fue así? bueno la historia se sabe esto se sabe porque hay el otro pedazo que está y estaba en la subasta de él esto apareció aquí que lo tenía otro coleccionista creo que lo tenía eso es el coronel es un hijo esto no sé eso es el coronel tiene la colección de él que era un gran coleccionista dominicano es el americano y le dice aquí cliché número 10, 11 y 12 que son las posiciones de los sellos cada uno usado cuatro veces para formar un bloque de 12 que fueron usados para make réplicas de los printing plates en Santo Domingo y réplicas en un papel muy finito porque buscaron un papel similar y lo que consiguieron fue esto de 1864 ¿y este señor vivía en Santo Domingo? fue uno de los principales coleccionistas más importantes de nacionalidad norteamericana él era coronel del ejército americano retirado y tenía una particularidad increíble él era dantoniano él no distinguía los colores la mujer era la que le decía los colores y para coleccionar estampillas la mujer era la que le decía qué colores porque él tenía un problema de eso mire para cerrar tenemos aquí un grupito de cosas de la época de Truvillo que interesan tanto el origen el origen de la mayoría de estas piezas viene de una casa de empeños de la Florida donde al parecer la familia dejó perder las piezas y las piezas son interesantes porque obviamente si el guillo este dice es interesante por el día que estamos aquí el 39 de mayo donde el presidente Luis Abinader ha declarado el día de libertad aquí se puede ver el dinero del pueblo dominicano generalísimo cinco estrellitas RL Trujillo M con diamantes verdad un guillo él y mira tiene un número bueno es la fecha que se lo dieron 24 días del 54 que se lo obsequiaron este por ejemplo es un money clip de eso lo bonito que tiene Stephanie y tiene como siempre las iniciales de él y los cinco brillanticos siempre cinco brillanticos estos son por ejemplo al estadista que halló la llave mágica del alma de su pueblo respetuosamente admiración a ver no sé quién es Dios mío a lo que se prestaba la gente y entonces bueno mira estos son para las corbatas siempre las cinco estrellas con brillantes siempre una estrella con brillantes esto era de María Molina MM esta era de la esposa la madre la esposa mire este cinturón Rafael León Trujillo Molina las cinco estrellitas y esto era para el cinturón estos son también yuntas las yuntas con los cinco brillanticos esta yo me la pongo que bella ay si verdad a ver si yo me la ponía ahora veo una nada más otra más de Rafael León y de Astrujillo hasta una cuchillita de Rafael León y de Astrujillo y el esto el reloj un reloj Rafael León y de Astrujillo bien estas son joyas que eran de él sin lugar a dudas bien vamos ajá espérate que él toma unos clozopas espérate Fernando antes tómale unos clozopas aquí tenemos con decoraciones aquí hay algo importante estas son con decoraciones de Trujillo como sabemos que son de Trujillo por lo mismo porque tienen son de oro macizo y tienen todas los cinco brillanticos las cinco estrellitas con un brillantico engarzado esta inclusive dice que es de él el congreso nacional la república americana al al generalísimo doctor Rafael León y de Astrujillo Molina el benefactor de la patria bla 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 ninguna otra con decoración tiene así cinco brillantitos y no no las normales no Dios libre Dios libre ahora entonces estas esta por ejemplo esta es la orden del benefactor nada más era de él no era de más él mismo se la da bueno es que esa era la orden de él y esta era valor excepcional mérito militar también no he visto estos son brillantes nunca he visto ninguno que le habían dado estas dos nada más usaba él y se ven en las fotografías esta ya no esta así y se ven y como volvemos repetimos con los brillanticos esta es la orden de Trujillo que esta era militar que también tiene los cinco brillanticos si 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 eso es lo que te lo dice la provincia de Valverde el benefactor de la patria y padre de la patria nueva medalla de valor a la gratitud en 1931 3 de mayo a 1961 por 30 años bueno esta es interesante que dice 3 de mayo de 1961 a los 28 días la mataron wow si ajá nos hablaron si mira esta interesantísima esta la hicieron las mujeres esta dice aquí ay mira la más importante se me quedó en la bóveda que es la grandísima las damas de la república dominicana a su gran presidente generalísimo autor Rafael Trujillo Molina este de las mujeres de 1938 no mira este es excepcional y esta tiene una historia bueno ya se murió el individuo así que no creo que haya problema este fue un individuo que le daba el servicio en los aire acondicionado en la casa de madera en la casa de caoba y entonces se muere Trujillo y le deben un dinero y el tipo dice que iba a la casa de Trujillo seguía dando mantenimiento y tenía puestas todas las vedallas y cosas dice déjame cobrarme y se llevó esta vamos a hacer un close up aquí bueno se cobró bien ¿verdad? se cobró bueno se llevó una bonita por lo menos si por lo menos yo le dije ¿por qué no te la llevaste toda? ¿y qué dijo? ¿era más difícil? de las tres vías Isaac eso se parece a la historia del electricista que utilizaba Pablo Picasso si ¿qué le pasó? resulta ser que después de Pablo Picasso ¿cómo le pagaba? 30 años de muerto 35 años de muerto entonces él ha salido con una colección de Picasso como de 60 cuadros dibujos y cosas de que a la venta y él decía no yo era el electricista de Pablo Picasso y a mí me pagaba Pablo Picasso con estos cuadros y los hijos le levantaron una investigación y que si pago decía ok y era robada ¿era robada? era robada hay una historia de un dealer que dice que él estaba con Picasso Picasso hizo un dibujo de una cosa y lo botó el zapagón el tipo se agacha y la recoge y le dice Picasso 10 mil dólares es interesante a Trujillo le decían chapita se llenaba de estas con decoraciones que son de él y ve que tienen como brillanticos también y esto se ponía en dos o tres hileras de estas esto es del 100% él usaba en el uniforme los ramitos cortos aquí y este ramito largo aquí que esto es de oro y esta es y esto es oro con brillantes este es platino este fue Tiffany este es platino esta es de las que se ponía aquí tú ves que se repite el mismo motivo siempre y sabe que bueno algo que usted está diciendo este es Tiffany o sea que era los joyeros más importantes del mundo era lo que estamos sirviendo aquí al alzal para Trujillo Trujillo Molina primer maestro de la república dominicana Rafael Hernández Trujillo primer maestro mi mayor satisfacción como estadista es la de sentir el día en que todos mis compatriotas sepan leer con sus propios ojos y escribir con sus propias manos estas palabras cifran del contenido imprecedero de las instituciones nacionales Dios, patria y libertad Rafael Trujillo para eso pesa se le nota enorme ahora me llama la atención estas miniaturas pero de esas tengo varias preciosísimas esas son las miniaturas de las ordenes que él tiene belleza de esta por ejemplo de todas esas aparecen constantemente pero la diferencia es que no tiene brillante exactamente y las miniaturas son bastante difíciles y por último si quieren ya si no estamos cansados mire esto es algo interesantísimo porque estas son de estas son inglesas yo como colecciono todas las islas del caribe por eso compré esta de Guatemala digo de Guadalupe que es militar ¿y por qué se está recubierto? él lo pone en un plástico él lo tiene un plástico a lo proteger pero las militares no son tan raras las que son extremadamente raras son las navales y esta naval que es totalmente distinta esta fue dada al viceadmirante que mandó la flota que en la bahía de Manzanillo creo que fue derrotó a los franceses las destruyó y en los ingleses pero fue aquí en Santo Domingo ¿y son más extrañas las navales por esto mismo de que iban y venían? mil quinientos no mil ochocientos nueve mil ochocientos nueve seis 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 mil ochocientos seis mil ochocientos seis sí entonces yo quería destacar la fecha sí claro entonces esta esta es para la misma por el mismo por la misma acción pero el capitán de un marco el atlas uno de los barcos que estaba el atlas capitano his majesty ship atlas entonces que es lo interesante dos de estas y esta pero en las batallas navales una batalla naval sí que terminé acabaron con la topa con los franceses y tú ves esta te dice en Santo Domingo igualmente esta es la misma acción pero esta te dice en Santo Domingo y esta por ejemplo tiene varias acciones esta es interesantísima porque esta tiene servicio de barco desde mil siete de julio de mil ochocientos nueve Santo Domingo Trafalgar y Copenhagen la de Trafalgar pero también Copenhagen el tipo estuvo presente en esas batallas porque le daban le daban una tibita de estas por cada batalla o sea que fíjense a ver si lo enfocamos cada tibita de estas saca la Fernando se le daba por una batalla cada bandita de esas de plata y decía que batalla había estado el individuo hay algunos que han estado tienen siete y ocho batallas distintas esta fue en Trafalgar y en Copenhagen la mayoría como eran barcos y no estaban en muchos lugares no duros tenían una o dos este por ejemplo no tiene una que dice Santo Domingo exactamente señala Fernando esta no más tiene una y dice Santo Domingo bueno yo creo que interesantísimo bueno darle las gracias darle las gracias al coleccionista Isaac Ruckman por permitirnos venir aquí a desempolvar todo esto cuestiones valiosísimas a Fernando Báez también por estar aquí acompañándonos y presentando parte de su colección y vamos a seguir con esto esto me parece sumamente interesante como vincular la historia de lo que vivimos hoy en día a través de todos estos objetos muy valiosos que cada día valen más en otra ocasión hablaremos como la numismática conserva mucho su valor que pasa con la filatelia con los sellos que pasa con la pintura y que pasa con los otros objetos coleccionables si coleccionen que es bueno le ahorra problemas del corazón y etcétera te da esparcimiento te libera la mente y haces algo realmente útil y siempre ha sido todo esto fue comprado cuando era baratísimo hoy ni sé los precios que pueden tener las cosas pero porque todas estas cosas mientras más raras más suben de valor y algún día pues estarán en algún museo dominicano y eso esperamos yo quiero darles gracias a Mónica por el para mí lo principal de un coleccionista es poder enseñarle a quien no tiene acceso a todo esto lo que están viendo ahora y por eso queremos que los amigos lo conozcan si por eso existe el coleccionista por lo menos de parte de nosotros es compartir con todo el mundo lo que a través de muchos años y muchos esfuerzos hemos podido atesorar a través de 50 años yo quisiera que en algún momento esto pudiéramos exhibirlo no sé colecciones como exposiciones itinerantes en nuestros museos en cualquier sitio pero que esto se conozca porque tiene mucho valor te digo algo yo nunca había visto un presidente de la República Dominicana tan interesado en la cuestión de los museos como el señor presidente ahora tiene un interés increíble y en crear casi 30 museos muchos de ellos realmente muy importantes y el soporte que le está dando a los museos porque ha creado distintos voluntariados para manejar todos los museos importantes a mí me encargaron el de historia el de arte moderno arte moderno aquí tenemos a Fernando Valls otro cooperador del museo y bueno es una misión que uno entiende que alguien tiene que hacerlo y ojalá tener la fuerza para poner el museo en el sitial que debe estar como museo nacional de arte bueno además que tiene un edificio bellísimo también representante de la arquitectura moderna tiene una colección valiosa alguna parte no tan valiosa ahora estamos presentando la bienal que finalmente se ha podido concretizar muchísimas gracias gracias Fernando Valls gracias señor Zabato amigos a ustedes pidan más de estos programas para conocer más sobre el coleccionismo en la república dominicana y en el mundo hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! Chau.